Sí, sí, buena tarde a todos. Estamos aquí por la presentación de Jairo. Primer, darle la bienvenida a Jairo, aunque estaba cedido en el Cádiz y vuelve con nosotros. Pero creo que es de recibirle y desearle toda la suerte. Y bueno, creo que lo ha demostrado esta temporada en el Cádiz a través de su rendimiento y su buen hacer de que es un jugador que ha crecido, que es un jugador importante en segunda división y así lo creemos aquí en el Girona. Y esperemos que su progresión nos dé ese rendimiento por el bien suyo, por el bien del club y que podamos conseguir los éxitos o las ambiciones que tenemos los dos en esta nueva temporada. Por lo tanto, toda la suerte y que esta vez ya estando con nosotros estés a gusto y que estés aquí muy bien en nuestra casa. Sí, si teníeu muy claro ya de entrada que un cop jugaba el Cádiz había de tornar aquí, vaja, y que os ha de portar. Bueno, primero de todo lo mismo que el presidente. Bienvenido, Jairo. La verdad que para nosotros es un placer que puedas ayudarnos a esta temporada que sabes de los objetivos que tenemos. Y responde a la teva pregunta, sí, la verdad es que es un futbolista que ya lo habíamos firmado el año pasado para que saliera a segunda A. Sabía que tenía nivel para poder jugar a primera división. La nuestra idea era que estigués con nosotros tan a primera como ahora está pasando a segunda. Bueno, pues el mismo, yo creo que es un jugador que ha crecido mucho, que ya ha demostrado que tiene un nivel futbolístico que creo que es muy idóneo para los objetivos que busquemos y que realmente creo que nos puede aportar mucho. Buenas, Quique. M'agradaria saber, primero de todo, qué esperas del Jairo jugador y cómo el definirías. Bueno, es un jugador molt vertical, crec que té molt de sentit a l'hora de rebre entre línies, capaç de picar els espais. Es un futbolista que crec que pot, el dia que s'ho cregui més, farà números de gols i assistència molt més gran. Jo crec que és un jugador que té nivell per fer-ho. Em recorda coses així també a Porto, quan va arribar, no era un jugador tampoc tan golejador i aquí es va marcar molts gols. I jo crec que ahir, si és capaç de fer un pas endavant, pot aportar també molts bons números a nivell de gols i d'assistències. Però a nivell de futbol crec que és un futbolista que és capaç de fer les dues coses més importants que és el futbol, ser intuïtiu i no ser previsible. Jo crec que és un jugador que agafa molt bé les esquenes i que és capaç també d'agafar bols entre línies i tenir concepte de lloc que és important. Gràcies. Gràcies. Bévenid Jairo. Vienes de jugar en el Cádiz, fent una temporada molt bona, jugando més de trenta partits, anotant tres goles. ¿Crees que tiendes a ser el mateix protagonisme aquí en Montiliby? Bueno, eso al final nunca se sabe. Tampoc llega a Cádiz con esa…, por lo menos para mí no llega a Cádiz con la idea de a lo mejor poder jugar tanto o menos. Y al final, juez, eso al final te lo va a ir dando la temporada, los momentos que hay, y ojalá, por supuesto, pueda jugar esos partidos y hacer buenos partidos, que eso es lo que queremos todos. ¿Ha servido esta experiencia en segunda para ver la dificultad de la categoría, también para adaptarte tú? ¿Qué crees que has ganado este año? Sí, para mí ir a segunda era un reto, que al final Tenerife cuando debute en segunda no rendí como hubiera esperado. Y bueno, este año ya llegué, tuve continuidad, y bueno, el míster sigue confiando en mí, tuvo buenos partidos, y la verdad que es de agradecer y espero poder este año seguir en la misma línea o mejor. ¿Qué te parece el tipo de plantillas, de proyectos que te van a traducir? Bueno, yo al final, la plantilla que hay ahora mismo, yo veo a los jugadores y la verdad que son todos muy buenos jugadores, y también una cosa muy importante, que son buenas personas. El momento en que llegué, me preguntaron qué tal, cómo me había ido, y la verdad que eso se agradece, porque al final también un vestuario que haya en persona buena, yo creo que es esencial para conseguir todo lo que te propongas. A nivel de disposición táctica, ¿te ves de extremo? ¿En qué posiciones te puedes adaptar? Incluso carril, si es que se juega con carril, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, en principio mi posición natural puede ser extremo, pero creo que sí que me puedo adaptar a lo que me proponga el entrenador. Al final, para eso estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!